No sé qué hacerme con el pelo Y salen estas cosas Bueno, estamos muy confiados ¡Hola, hola! ¡Ya comenzamos! Hoy vamos a hablar de iluminadores Ustedes saben que esa es mi debilidad Sí Hoy les traigo Es como más o menos un comparativo Entre un iluminador de alta gama Y un iluminador súper barato O sea, mucho, mucho más económico Honestamente, señores Si tú eres una persona que no quiere tener muchos iluminadores Porque pues, le da igual Eso está totalmente bien Y hay muchísimas opciones más económicas En las que solamente te puedes gastar, ¿qué? Cinco dólares, seis dólares Y no tienes la necesidad de gastarte treinta y pico de dólares Cuarenta y pico de dólares En el mejor de los casos Porque muchas veces son más casos Hoy te traigo en este video esas opciones Así que si esto es algo que te interesa Quédate a ver que ya comenzamos No sé cómo voy a encabezar este video Porque la idea principal Era pues compararlos en cómo se ven Pero después se me sumaron otras opciones O sea, una segunda opción Y dije, ok, entonces cómo me voy a quitar el iluminador Y entonces volvérmelo a aplicar No La primera opción que les traigo aquí Es este iluminador de aquí De la marca Dose of Colors Este es el de la colaboración que hizo Dose of Colors Con Desi Perkins Este iluminador tiene un precio Creo que 28 dólares americanos Eso da un porciento como que de treinta y pico dólares canadienses Diría yo que treinta y cinco, treinta y siete Creo que algo así Y este iluminador es muy, muy hermoso Se los he compartido aquí en el canal Muchísimas veces Honestamente es muy bello Es uno de mis favoritos Casi todos los iluminadores que yo tengo son mis favoritos A excepción de unos pocos Pero este es uno que sí, sí me gusta muchísimo Y hoy les traigo una versión que pienso yo Que sería su versión económica Quizás con esta segunda versión que yo les traigo Van a tener que recurrir a una segunda capa Pero prácticamente señores Es el mismo color Es el mismo acabado Y se ven muy, muy bonitos los dos Y me refiero a este de aquí De la marca Essence Este iluminador creo que tiene un precio de 3 dólares O 4 dólares Algo así es extremadamente económico Se va a ver hermosísimo en tu piel Y honestamente no tiene nada que envidiarle a este de aquí Voy a estar poniendo en mis dedos Y ustedes van a poder ver los tonos Este fuego es un poquito más dorado No sé si ahí en cámara se puede apreciar Yo voy a tratar de hacerles acercamientos Y este de Essence Este de Essence se llama Pure Nude Songlighter Y este es en el tono 40 Be My Songlight Es muy, muy bonito Aquí está fuego Y aquí está el de Essence El swatch Es un poco difícil hacer Hacer swatches con iluminadores Pero bueno Aquí está el de Essence Que también tiene como unos reflejitos en rosa Y este si es dorado completo Es prácticamente la misma cosa Entonces Si tú quieres un iluminador Que se parezca a ese Pero no te quieres gastar Los 20 y pico de dólares Americanos 30 y pico de dólares Canadienses Que cuesta Este de Essence Es una muy buena opción Se aplica muy bonito En el rostro Señores Les estoy diciendo Que es prácticamente lo mismo La consistencia De Dose of Colors Se va a sentir como un poquito más Cremosito Con todo Y que es polvo Pero A la hora de tocarlo Se siente un tris Más cremosito Y este se siente como más seco Pero No 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 te resalta textura No te va a ir No se va a ir A tu piel Así como que Con ese finish Súper Como que polvoso O algo así Eso no va A suceder Entonces Para mi Una versión De El iluminador De Dose of Colors Con Desi Perkins Fuego Sería este De Essence Pure Nude Sunlighter El segundo par De iluminadores Que quiero presentarles Ustedes ya conocen Este de Becca El Champagne Pop Este es un iluminador Que cuando Cualquier persona Se acerca a mi Y me dice Giselle Que iluminador Me recomiendas No me importa El precio Solamente quiero Un iluminador Y que Aunque Me cueste Lo que me cueste Pero tener ese solo Casi siempre Me voy Por el Champagne Pop Es un iluminador Muy bonito Que va Prácticamente A casi Todos los tonos De piel Es muy universal Diría yo Y es que Es muy bello Es un tono Pero Súper lindo Súper lindo Además de la calidad Del producto Que es Muy buena Se va a tu piel Precioso La verdad Honestamente Parece Que el iluminador Te está saliendo De tu piel Es muy bonito Pero Yo encontré Otro Que me ha tenido Enamorada Desde que Lo compré Los he compartido Muchísimo Aquí Se los he recomendado Muchísimo Para mí Creo yo Que es El mejor Iluminador Que hay ahora En tiendas De farmacia Y bueno Pues no es que He probado Muchos iluminadores Pero de todos Los que he visto Que Así De tiendas De farmacia Este iluminador Es el que Se ha llevado Mi corazón Y no solamente Tienen un tono Tienen tres tonos Y me estoy Refiriendo A este iluminador De aquí De Maybelline New York Este es el Master Chrome By Face Studio Y este es en el tono 100 Molten Gold Este iluminador Lo he mencionado Muchísimo En el canal Lo he recomendado Muchísimo Es extremadamente Bueno Extremadamente Pigmentado Y se va Hermoso A tu piel Es de hecho El iluminador Que estoy Que traigo Hoy aplicado No me puse rubor Ni nada Simplemente Los contornos Y el iluminador Para poderles mostrar También que ustedes Vieran Como es que se ve Aunque yo Ya lo he aplicado Muchísima Aquí en el canal Y se los he recomendado Siento que sería Una versión Muy 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 Parecida A este De Beca El de Beca Tiene Vamos a decir Es como Más champagne Por supuesto El nombre Lo indica Son muy similares Yo diría Que este De Maybelline Es un Tris Pero una cosita Así De nada Que ni se nota Poquito Más Como oscuro Que el champagne Pop Pero señores Es el mismo Rango de tonos El mismo La misma Escala Escala De tonos Ahí están Los dos tonos Espero de verdad Que se pueda Captar Muy muy bien Y ahora vamos a hacer El swatch Te dan cuenta Es un trisitico Más oscurito Que el champagne Pop Pero es prácticamente El mismo rango De tonos No tengo muchos Iluminadores De farmacia Yo Pero en definitiva De los que estuve Probando más o menos Para traerles La comparación Me pareció Que esta fue La más acertada No importa Que el iluminador Sea barato Si puede ser De muy buena calidad Y es el caso De este de aquí De Maybelline New York Entonces Muy 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 Parecido a este De beca Si tu no te quieres Gastar 40 dólares En este caso Casi 40 dólares Canadienses Que valen No estoy muy seguro El precio En dólares americanos Ha de andar Por los 32 30 Por allí Si no te quieres Gastar esa cantidad De dinero En un iluminador O simplemente Si no puedes Gastarte esa cantidad De dinero Un iluminador Te recomiendo Este que esta Por los 5 6 dólares Si mal no recuerdo Y es muy bueno Honestamente Yo creo que Hasta te gustaría Más Espero muchísimo Que les haya gustado Esto de los Iluminadores Es muy personal Muchas veces A mi me preguntan Muchísimo Giselle Que iluminador Recomiendas Y yo la mayoría Del tiempo Trato de mandar No se Dos o tres opciones Porque eso es Muy personal Tienes que probar Tienes que probar Tienes que probar Las texturas Tienes que probar Cómo se va Tu tipo de piel Cómo se ve En tu tipo de piel Porque un iluminador No se va a ver Igual En una piel Muy lisa Que en una piel Que tenga un poquito Más de textura Un iluminador No se va a ver Igual en una persona De 20 años Que en una persona De 35 De 30 De 40 No se va a ver Igual En ningún caso Entonces Tienes que ver Con tu tono De piel Cuál te va A ti Cuál no te va Cuáles Subtonos Te gustan más Porque tienen que probar Tienen que hacer Swashes Pero bueno Yo hoy les quería Traer estas dos opciones Aquí bien cortito Porque si me lo preguntan Mucho Y qué opción Puede ser para este Y qué opción Puede ser para este otro Y más o menos Eso era lo que quería Aquí traerles hoy No se les olvide Seguirme en mis redes sociales Que son Facebook E Instagram En Instagram Como siempre saben Que estoy bien activa Y ahora más que nunca Por allá siempre Les estoy trayendo cositas Y algún que otro En vivo Que formamos por ahí Así que vayan por allá A seguirme Ya mismo Y si ya llegaste Hasta aquí Suscríbete al canal Es súper fácil Lo único que tienes que hacer Es ir ahí abajito A ese botoncito rojo Que dice Suscribirse Y luego baja la campanita Para que YouTube Te avise De cada video que suba Una vez que hagas Todo esto Ya vas a formar Parte de esta familia Súper linda Donde amamos La moda El maquillaje Y todas las cosas bellas Del mundo Les mando un beso Grandísimo Y nos vemos El próximo día Bye Bye